bienvenidos a un vídeo estoy feliz y contento y yo cumplimos aniversario mañana como vieron en el vídeo anterior voy a buscar el anillo y es muy lindo es muy hermoso se lo voy a enseñar un momento qué cosa más linda dios mío porque ya no mucho vaina porque después se enamoran de él y se quedan con él luego se lo enseño un poquito más detallado porque entonces voy para la casa vamos a ver qué le preparamos de cenar a la baby y qué podríamos hacerle para mañana para que no sea no sea simplemente darle el anillo así que acompáñenme en esta aventura se va a poner un poquito emocionante y bonita cruzado entonces vamos a hacerlo así ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir ya salimos a comprar el carro de man y encontramos uno también lo que vieron el vídeo anterior saben de que le estoy hablando si usted no sabe de que yo le estoy hablando tiene que ver todos mis vídeos porque si no se va a quedar en el aire miro no manejen sin el cinturón de seguridad es muy peligroso como dice cielo es muy peligroso y puedes atenerte a la secuencia no sé qué dijo pero miente así que pendientes ahí al día siguiente no grabé cuando le entregué el anillo a la baby no grabé el día que le entregué el anillo a la baby porque quisimos pasar un momento agradable tú sabes por cierto me gusta muchísimo esta gorra gracias el inés que me regaló esta gorra el día del padre no no grabé porque quisimos pasar ese momento chévere así súper agradable si lejos redes sociales y eso pero voy a grabar ahora su manito como le queda que signifique el anillo y que le pareció su regalo todo eso yo lo grababa ahora así que voy para la tienda donde ya trabaja va a grabar un vídeo allá y aparte de eso quiero ver su reacción y que ella opina sobre eso así que acompáñenme no me desayunado tengo hambre de la recontra concha de su madre del hambre yo no sé ustedes pero yo cumplo año el lunes hoy estamos a no sé pero cumplo año el lunes ustedes me van a regalar 29 de agosto si sube este vídeo después me pueden regalar así que no sé inventen si algo necesito necesito regalos es mentira cumplo año el lunes pienso pasarla chévere con mi familia no mucha vaina yo no soy de mucho joder con eso pero la baby siempre le gusta inventarse cosas o salir para algún lado y vayan a ver si por mí yo me la paso en mi casa cuando el interno así que yo te salgo qué es lo que es mamá holi cómo estás por qué te estás grabando pues yo ando grabando todo el tiempo vamos a dormir vamos a dormir vamos a dormir déjame ver tu mano derecha qué te pareció tu regalo qué te pareció tu regalo bonito qué significado tiene cielo todo lo que tenga que ver con cielo como estás sé que cuántos de ya no sé déjame grabar alguien quería saludar en el vídeo uy uy mira tengo un moño en la cabeza que lo que es mi gente estoy aquí psicopatísimamente estamos aquí los tres papá que tú es de aquí tú nunca estás aquí a esta hora ay 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 mi papito ah este es el anillo de mamá miren qué hermoso es qué lindo tienen nuestras iniciales grabadas de las de cielo mira la de ella no se ve ni ni que esto sea microcópico pero ahí está lo que grabando un comercial pero cada mi chulo algunos centímetros más tarde yo no soy como otras personas que ponen a su hija en la pista a manejar la historia de una influencia de metodía con su hija adelante en el vehículo se veía a una velocidad nada prudente o sea eso era autopista eso es muy peligroso hay que tener cuidado con los hijos y todo camiones juntos eso sí me estresa a mí ellos no caben yo no soporto los camiones oye tranquilo viejo buenos días hoy cumpleaños grande le están dando alimento a cielo un grande repulsivo que cumple 29 años disculpen con permiso abra un paso a un anciano ok esto es parte de todo lo que he estado grabando últimamente lo voy a mezclar todo como un zancocho bien bacano y espero que lo disfruten vamos a ver qué tal la baby y las chicas del team están preparando un desayuno psicópata cielo está mirándome aquí como wey papá que pasó el alimento unos momentos después esa vez la se apagó como de una vez oye esta mujer me hicieron una sorpresa qué se siente eso no me lo esperaba dile cielo pero mi papá y tiene una hija qué importa es te importa eso mamá no te importa o menos que tú dices de estos tipos somos iguales que como es que se mueve esto tan rápido como compramos y todo esta barra señores nosotros fuimos ponde los chinos sí para también buen que tengo que decir ahora a esa área de ahí porque rey nos dijo que ahí venden todo esto más barato porque yo en el sitio y realmente gracias chino siempre voy a comprar donde ustedes la otra vez yo gasté y esto mira tú ni quieras saber promoción para chang duengüen chang duengüen de los arcaditos nos fuimos de sombrilla a pie virginia real y cielo y yo cuando los chinos nos quedamos si no nos hubiésemos distraído el disparate de chinos no me hubiese pasado nada porque no había llovido de una vez porque nos empezamos a entretener con vainas y licuadoras a comprar una licuadora de que para cielo que nos usamos ropa y aquí aquí no te acuerdas y que que es un disparate va a ser ahí es todo no habrá bruto en la tienda de por si llueve entonces salimos en un aguacero porque se tiene muy grande no se escucha que tal cuando no por las entradas una sombrilla porque yo ahora me he hecho muchachos de yo con la niña aquí la sombrilla que la gente empieza a mover se me está cayendo ya la tengo casi por el cocote la sombrilla y se devolvió a la sombrilla y vamos corriendo y yo quiero llegar yo quiero llegar por eso era los zapatos estábamos mucho un bajo a psicote y ahora sí bien de la superhéroa señores el bebé hacía esto literalmente de que la niña era recién nacida y ella le gusta muchísimo que le haga la superhéroe y la metralleta porque ya se acuerda de esos momentos es como cuando uno le pone las canciones de bebé que yo que ya escuchaba y ya se emociona ella tiene un gimnasio que nadie le regaló antes de nacer que tiene una chivita cuando tú le pones chivita ella como que se trae de transporta cuando ya nació porque eso era lo que estábamos para poder relajarla y jugar cuando ya era muy bebé y 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